Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día ya es de noche, ya dentro de un rato me voy a ir a acostar. Entonces, quería aprovechar para probar este producto que es tipo una faja de papada, o sea, es como para reducir papada. Pero, a diferencia de otros que he visto en videos, este producto se utiliza al momento de dormir, o sea, trabaja en las horas de sueño, algo así, ¿no? Bueno, he buscado información porque por aquí no entiendo absolutamente nada, entonces, este, eso es, pero según los dibujos, como ven aquí, trabaja al momento de dormir, hace un efecto lifting, no sé. Y bueno, lo que yo quiero ver es si este producto trabaja, o sea, supongamos que ahora lo pongo, y este, y o sea, mañana de repente ya reducir un poquito, porque como ven, acá me ha crecido, y bueno, con justa razón porque de verdad, como que he engordado, y bueno, obviamente todo engorda, el rostro también, no sé, ¿no? Entonces, este, quería probarlo, ¿no? A ver qué tal, o si de repente trabaja a largo plazo, ¿no? Algo que me sorprendió era que yo pensaba que era una faja tipo así dura, porque como ven aquí en la foto, se sujeta de oreja a oreja, y decía, ¡Ay, Dios mío! O sea, me va a ajustar todo esto y la oreja me la va a jalar con la fuerza, pero me sorprendí porque este es el producto que viene. Sí me sorprendí porque al momento en que lo toqué es como tipo un gel, así, un tipo, un plástico bien, ¿cómo se dice? No sé, no sé, sí, es como un plástico bien, como que se estira bastante, no sé, no, no es, entonces, de verdad quiero probarlo, y para ver qué tal, pues no, a ver si sirve o no sirve, o si es pura monada. Aquí lo estoy abriendo por primera vez. Y he visto otros que traen tipo una especie de faja, pero como que, no sé, como que, este, como que le ponen un papelito y lo dejan 30 minutos y creo que esto suda, ¿no? Y ahí es cuando reduce, entonces, bueno, ahora yo voy a medir esto y mañana, al momento de despertarme, voy a medirlo otra vez para ver si de verdad llegó a reducir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya, entonces, vamos a probarlo, ¿qué tal, qué tal cómo queda todo? Imagino que, miren cómo se estira, qué barbaridad, qué barbaridad, imagino que a cualquier lado es para cualquier lado, o sea, yo, yo de verdad, yo de verdad cuando dije, ¿cómo, cómo? No entiendo cómo trabaja ese tipo de fajas, o sea, que te fajan esto y las orejas como tiene, según yo, se jalaban con tantas fuerzas. Entonces, todo sea por la paz mundial. De repente esto me puede... ¡Ay, caramba! Así, ve... Ay, no, yo estoy sintiendo... Yo, yo la verdad soy, no soy de orejas chiquitas, según yo, tengo las orejas grandes y tampoco quiero que me las jale, pues tampoco quiero parecer topollillo, ¿no? Pero esto es por curiosidad porque... Porque uno sabe muy bien que para reducir medidas o lo que sea, si quieres bajar de peso, no hay nada mejor que el ejercicio, sino que yo de verdad... Yo de verdad por curiosidad, pero esto puede causar que me vuelva orejona. O sea, que reduzca papada y aumente orejas. ¿Ustedes qué piensan? Caramba, no me gustas. Mira mi oreja como se dobla. Ay, no, no me soporta. No sé si no me soporta, el material es muy delicado. O mis orejas son muy débiles. Ay, pobrecita, mis orejas. Es como un perro triste. O un gato triste. ¿Cómo va a ser así? Ah, pues los chinos también se pasan, ¿no? ¿Cómo van a hacer las cosas así? No, 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 no creo que... Disculpen, yo quería hacer esa prueba... Yo quería hacer esa prueba hasta mañana, pero de verdad no creo que soporte. Voy a ver la forma de amarrarlo para atrás. De repente con una pita, algo no sé. ¿Por qué no, pobrecita, mis orejas? Mira cómo se dobla. O sea, esto era lo que yo temía, pero no... No pensaba que se iban a doblar, sino pensaba que las orejas iban a ser más fuertes y bueno, iban a jalar, ¿no? Pero no pasa nada. ¿Cómo lo puedo usar? A ver. No, como ven, este producto para mí no es nada práctico. No sé si mis orejitas ya se rindieron, pero miren cómo está. Está... No, está... Uy, no, 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 ya hasta rojitas están. Así que yo de verdad tiro la toalla porque supuestamente lo que vende este producto es que tú lo puedes usar de oreja a oreja. No que tengas que usarlo con algún accesorio más. O sea, para mí esto no es nada práctico a no ser que yo tenga la cara tan grande que yo no la veo tan así, digamos. Y por última vez, vamos a ver. Lo voy a intentar. Uy, no, por eso están mis orejas, no pasa nada. No, 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 no. No me parece, estuve intentando. Y esperanza porque me parece un producto bastante flexible. Pero de verdad... Ah, no, me ha maltratado las orejas totalmente. No, pues entonces no me queda otra que hacer ejercicios porque no pasa nada, de verdad. Así que esto para mí por lo menos no me sirvió. Y bueno, si a alguien le sirvió esta review, esta reseña, chévere como siempre. Y si no, pues ya tienen una idea de cómo trabaja este producto. Y hay que tener las orejas bastante fuertes como para que sostengan. Y esto que... Miren, con dos deditos yo puedo... Yo puedo estirarlos, pero lo que pasa es que de repente mis orejas son... Muy débiles. No. Bueno, entonces ya me saqué la duda de verdad. Pensé que para mañana podía tener un resultado, pero veo que no. Así que nos vemos. Chau. Chau. Chau.